Piqué olvida a Clara Chía en los juzgados tras demanda contra Jordi Martín Visiblemente afectados, Clara Chía y Piqué asistieron a los juzgados para dar continuidad a la demanda contra Jordi Martín En ese encuentro las palabras sobraron, pero los gestos de cada uno hablaban por sí solos Al llegar al lugar vimos a Piqué mostrándose muy caballeroso al abrirle la puerta del automóvil a su novia Sin embargo, su acto de caballerosidad fue pasajero, ya que se olvidó completamente de Clara Afortunadamente, al voltear y ver a los camarógrafos, recapacitó y regresó por ella ofreciéndole su mano para que caminaran juntos Este comportamiento resulta bastante contradictorio en comparación con el incidente en el que la estampó contra un poste al intentar escapar de los paparazzi Pero parece que Piqué ha experimentado un cambio notable en su actitud Durante todo el tiempo, Clara mostró reserva a responder a la prensa, manteniendo la mirada hacia abajo sin pronunciar una sola palabra En contraste, Piqué caminaba con serenidad y radiando confianza ¿Será que está convencido de ganar esta batalla? ¿Qué opinan ustedes? Otro detalle que no pasó desapercibido fue el cambio radical en el cabello de Clara Después de recibir críticas por su apariencia desaliñada, en esta ocasión decidió lucir un peinado espectacular E incluso en varios momentos movía su cabello con estilo para resaltar su look Por otro lado, al ver a Jordi Martín, el periodista, se notaba cierta preocupación en su rostro No obstante, al salir del lugar nos ofreció algunas palabras en las que parecía estar más tranquilo con respecto a la situación Pero bueno, antes de irme te cuento cómo un integrante de Timbiriche exhibe las atrocidades de Luis de Llano Así como lo escuchas, así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo